Hola a todos, la verdad es que es un placer estar con los peques, y alguno no es con los peques, pero bueno, también es un placer. Bueno, solidaridad, buenas tardes. Lo primero que yo hago es dar las gracias a Daniel Juan por la prestación de este maravilloso sitio, yo he ido a la primera vez que vengo y la verdad es encantador, es un lujo hacer aquí el acto. Empezamos con la gala, fin de temporada, 2016-2017. Gracias por todos los asistentes. A los atletas, principalmente, autoridades, familiares, entrenadores, patrocinadores, algunos más pequeños y urbanos, por supuesto, nuestros principales patrocinadores. Dar la bienvenida también a los miembros de la mesa, Juan Ramón Acoez, director general de Deportes de Castilla de la Mancha, Alfonso López, subdirector general de Banca Comercial, y don Julián Martín, presidente del club del equipo de la mesa. Os pido unas breves palabras. Julián, si quieres, empezamos por aquí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos con todos los años, que para nosotros es una satisfacción y seguir muchos años con vosotros, con vuestros hijos, con vuestros nietos, con nietas. Si os llegué, siga a la ciudad. Y damos unas gracias a Libertad, que estas tías no son los que nos aporta cada año, nos está apoyando. Yo soy el primero que debe la guerra, lo sigue también. No, pero el que dice Julián, dice, para los sabores están muy bien, muy bien, muy bien. Porque es que esto, como te he dicho muchas veces, son nuestros futuros. Y hay que cuidarlos, que tengan buena base, no solamente los deportivos, sino los social, cultural. Y que sepan, que sean buenas personas, eso nos aconseja muchas veces, aquí Alfonso anterior, ¿no? Y es verdad. Y aquí, gracias por venir, en nombre de todos los padres. Y aquí, a mi derecha, tengo a Amore, que tiene un apellido como mixto. Es verdad. Y es un edificio que también, que nos ha venido así, muy bien, querido, pero yo le conocía que está en la habitación. Y es un edificio que está en la habitación muy, 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 muy buena. Muy buena. Tuve un acierto, si es bueno, creo que fue el que te dijo, que bien, no lo sé. Y es verdad. ¿Qué pregunta es tú? Oscar, ¿tú? Oscar, ¿tú? Bueno, no, no sé, muy bien. Me encantó, porque hay personas, personas así, hace falta en ese mundo, no sé en dónde. Pero, bueno, aquí tenemos la habitación también, tenemos aquí la... Y yo le he dictado un punto de esta, siento que una familia de aquí, si tenéis que decir algo, decirlo. O sea, no, 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 no. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al Centro Cultural y de Bama de Castellemán, si no hay más. Quiero saludar en primer lugar a la Dirección General de Educación Cultural, el Deporte de la Junta, a la doctora Moren, bienvenido. A los restos de los personalidades, saludar a mi, que sea un día, a Jesús UPP, a los secretos de la autoridad de mis compañeros hoy, y, por supuesto, al club, al liderazgo de Aletimo Toledo, lo personalizo, en la persona de Julián, nuestro presidente, pero también me voy a permitir que salga desde la Junta Directiva y, por supuesto, a todas las familias y a todos los andetas de distintas edades que hoy nos acompañáis. Yo me voy a permitir que la Sanyo Bremen, en primer lugar, quería, en el año de esta mañana, dar una buena buena más al club, por el marco que se aceleró esta mañana, por esa alianza con el periodo Toledo, creo que es un acierto tremendo, esa iniciativa que habéis tomado, y desde aquí, porque me mandan un mensaje, pues, de ánimo al resto del club, como se ha hecho esta mañana, para que se suba una iniciativa como va a ser. Como decía, a la de San Miguel, simplemente quiero reiterar y racionar el compromiso de nuestra entidad, con el deporte en general, con el deporte Toledano, con el deporte de la provincia, con el deporte de Cajira Mancha, y en particular, con este club, el club, nuestro club, me vas a permitir que ya hable nuestro club, porque después de 27 años, pero son de colaboración, pues nos sentimos como fumados nuestros. Y nos sentimos orgullosos, orgullosos de colaborar con el club, porque, si bien como cualquier otro club deportivo, pues, por nueve valores, por esfuerzo, compromiso, la dedicación, en la zona de superación, sí que está claro que, en este club en particular, esos valores se aplican hacia los más jóvenes, y les permite, por un lado, no solo tener unos hábitos de vida más saludables, sino sobre todo, y ahorita no me ha ayudado con el estudiante Julián, ser mejor de personas. El vino ya diciendo, me van a permitir que haga una breve referencia en el banco del programa, en el banco responde, simplemente reiterar el mensaje que con iniciativa como esta, con colaboraciones, que sea con club deportivo, con eventos sociales, eventos culturales, eventos de tipo económico, lo que pretendemos, simplemente, es corresponder a la sociedad, a corresponder a todas las personas, a las empresas, a los organismos públicos, a las instituciones en el no de lucro, a toda esa gran cantidad de evidencia, que le presenta su confianza en nosotros, y simplemente a través de eventos como este, y de iniciativas como esta, lo que hacemos es corresponder a esa confianza que tienen en nosotros. Bueno, como decía, para nosotros es una salida de interna que estoy dirigido de aquí, es deciros que somos un compañero de viaje que ya lo lleva siendo muchos años, y que esperamos que lo sigamos siendo muchos años más, y simplemente se le ha dado un apoyo para el patrocinio, como para el dinero oficial del club, pero para cualquier tipo de iniciativas que se puedan desarrollar a lo largo del año. Y bueno, muchas gracias a todos, yo creo que la jornada de hoy, como la de todos los años, que ya conozco un contrato, sea un éxito y disfrutemos solo los chavales, sino también las familias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias Julián, porque última vez más, acercarme al club, al club Argentina Montoledo, al club Argentina Montoledo, por permitirme formar parte de vuestra familia, porque al final lo decimos muchas veces. Este club es como una familia, y bien me siento curioso desde que llegué he sido recibido como parte de vuestra familia y miembros, este, pues en general teniendo su compromiso con vosotros, vosotros representáis a lo que consideramos el centro de cualquier decisión política, los chicos y las chicas que tenemos hoy. Bienvenida a todas las autoridades, Pepe, Jesús, pero sobre todo yo quiero centrar en lo que realmente importa, ¿no? Para un deportista creo que tener siempre modelos a seguir es fundamental. Y dentro del club esta mañana me emocionaba ver como Julián, en un acto de presentación de esa carrera por Fribe Tajo, señalaba a todos los atletas que estaban, atletas internacionales, diciendo que se han formado en el club atlético. Hoy tenemos aquí a dos personas que son presidentes. Fernando, siempre lo digo, es un referente de atletismo de toda la región y de toda nuestra historia. Y detrás tenemos a Angelito, que está por ahí, que es uno de los chicos que muestra el modelo de atletismo actual, gente joven, gente con ganas, con ilusión, que intenta prepararse para conseguir resultados cada día mejor, con técnicos como Rosy, que lleva, no sé, la fila del año, ¿no? ¿Cuántos años llevan? ¿Cuántos años siguen empezando? ¿Cuántos años siguen empezando? ¿75? ¿De cuállas? ¿Desde? ¿Desde al 75? ¿Exacto? ¿Está bien? Pues, unos cuantos años, pasando por tus manos, gente que va a detalle con la autoridad de Lucas, así que viene a dar continuo. Y luego, ¿no? Contra cualquier referencia. Si no tenemos esa referencia imposible, que niños y niñas como los que tenemos aquí sigan haciendo de forma. ¿Qué? Me dicen por aquí que está el ambiente de la Isla, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y la dedo de Julián? ¿Y la dedo de Julián? ¿Quién es? Ah, para eso. Bueno, ya lo que más ya va a pasar. Los demás os vais a presentar el robot de corte cuando lleguéis subiendo a esta bala que al final es un reconocimiento a los chicos de las artísticas que tienen de corte. Decir que tenemos modelos en que fijarnos. Al final esos modelos son los que nos impulsan a seguir, porque si no, claramente veríamos a los chicos y a las chicas esforzándose en un deporte tan duro como es el atletismo, un deporte individual que significa para llegar a clofar muchas y muchas horas en el movimiento. Yo os animo a los chicos y chicas a que sigáis haciendo el deporte, a que os sigáis formando en valores, pero sobre todo que os compaginéis con estudios. Estudiar es el fundamento para ser un mejor deportista y como decías Alfonso, una mejor persona. Que es al final lo que desde la política queremos conseguir. Mejores personas, mejores estudiantes que consiguen hacer una sociedad de Castilla-La Mancha mucho mejor. Para eso solo hay una receta. Trabajar y levantarse cada día con el espíritu de mejorar, de querer mejorar, de querer ser mejores de lo que somos hoy. Ese es el mayor deseo para todos vosotros y para todas vosotras. Levantar cada día pensando que queremos mejorar. Si somos tratados de hacer eso, si nos lo aplicamos a nosotros mismos, la sociedad de Castilla-La Mancha estará garantizada que será mejor en el futuro. Y por último, lo he dejado así para el final. Muchísimas gracias por hacernos decir parte también Alfonso de la familia de Giordano. Son ya muchos los eventos en los que coincidimos. Siempre lo repito, pero no quiero dejar de repetirlo. Es gracias a entidades como la vuestra porque el deporte y la actividad de nuestros pueblos y ciudades puede seguir avanzando. A veces la Administración no tiene suficientes recursos para hacerlo. Y sin ese apoyo que hacéis vosotros con ese compromiso de retorno que tenéis a la sociedad, sería imposible mejorar. Lo hemos visto en nuestro programa Somos Deporte Plus. Queremos mejorar de la mano. La Fundación Inclusa, el Gobierno de Castilla-La Mancha, unidos de la mano para mejorar el nivel deportivo de nuestra región. Trabajo en equipo, aunque seamos entes individuales. Todos queremos mejorar, pero si lo hacemos de la mano, mejoraremos mejor. Y eso también lo podéis aplicar vosotros. Aunque hagáis deporte de forma individual, si os apoyáis en vuestros compañeros, compañías y en las familias, que son el pilar básico que os apoya en la significación del deporte, tenemos un futuro esperanzador y garantizado. Muchísimas gracias a todos y sigamos con vosotros. Gracias. Bueno, vamos a continuar con una proyección de imágenes, un pequeño resumen de las competiciones, entrenamientos, fotos y los miembros distinguidos del club. Si de arriba pueden iniciarla, y si hoy va a reducir un poquito más rápido. Gracias. 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 Continuamos con nuestro amigo y querido Don Juan Ramona. Gracias. 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 ¿Qué decirle, Juan? Pues muchas cosas, muchas cosas y muchas que estremecen una persona que desde su labor política y a través de su trabajo y lo que nos transmite por sus redes sociales nos aporta muchos valores deportivos, de trabajo, de superación, valores que se inculcan con el deporte también y nos ha metido un tema en la cabeza que no se nos va a olvidar nunca jamás. Acuérdate de vivir. Muchas cosas, dice eso. Muchas gracias, Juan. Gracias. Seguimos con un histórico del último dobleano, don Fernando Fernández de Alcán. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Con el David Elubierdo. Seguimos. Seguimos. Seguimos con el siguiente Maratón Distinguido. Don Alfonso Martín. Hijo del presidente. ¿Arriba? No hay enchufes. Alfonso Martín. Alfonso Martín. Alfonso Martín. Alfonso Martín. Alfonso Martín. Alegr慎. Marco. Buenas tardes, buenas tardes, y una de las personas también a las que quiero parecer personalmente mi posibilidad de pertenecer a esta gran familia que tantos años lleva y de forma futurista, de esfuerzo, me encanta empezar a que lo sepas y te viene de gastar. Unas palabritas que te doy gracias. Bueno, tenemos vuelto a Enrique, aquí en el auditorio de nuestra casa, en la ciudad de Alfonso, aquí estuvimos hace 15 o 16 años, me acuerdo, y también se entregan los premios de aquel año. Seguramente muchos de los que hay aquí no hayan nacido por estacionar aquí y seguramente no hayan nacido, pero seguramente hay muchos que tienen 37, 36, 35, muchos de ellos tienen que tampoco nacieron cuando se fundó el club allá por el 2 de abril de 1979. Todavía no se había dotado a las elecciones democráticas y los ayuntamientos. Fue antes la creación del club. Y eso, eso de esa época se va a saber muy bien con Antonio Rosique y a lo que hacía referencia, a lo que hacía la referencia, a lo que hacía la referencia también. Y la verdad que me hubiera gustado no cerrar, hubiera sido Juan Antonio, por ese orden, la forma del director. director. Para agradecer con esa cinta que tenemos delante de Fernando, maestro en el altruismo y la política, Jesús, Pepe en Amarra, que también hemos liderado cosas en el ayuntamiento, que tiene las fuerzas del ambiente, los dos en la otra parte de la barrera. En fin, que estamos preparando, porque todos, al final con nuestro ejército, ¿no? Estamos preparando el centenario de las fuerzas de datos de tema física. Esto ya, me acordaros, en el 2019, el club seguramente, bueno, pues estemos ahí al peor que hay una mujer, nunca me hubo dicho Juan Antonio, María, en fin. Sin decir, bueno, pues también agradecer el esfuerzo que hace, me he puesto esta pulsera, gracias a Andoelia, Juan Ramón, el esfuerzo que ha hecho por estar aquí, por estar en La Roda, o a 300 kilómetros al norte, en Molina-Arabón, pero bueno, yo creo que tiene esta ración, que es extensa, en todo, en personas y en 10 kilómetros. Y a Alfonso he jugado al final porque es el, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? El patrocinador principal y ojalá muchos patrocinadores, como es que allí, pues también, se animen a hacer una competencia. Lo que hace falta de muchísimos patrocinadores también, en algo tan sumamente, bueno, pues vamos a hablar, el tiempo, el deporte, que no tiene muchachos de política, yo creo que en este caso, y de ejemplo, lo tenemos ya aquí, que los más importantes son, pues, todas las zonas del equipo de chavales, y que, bueno, pues que lo mismo hacer, realmente, que disfrutéis en el club mucho tiempo, que seguramente, al lujo de vosotros, todos los gracias, entre nosotros, como Juan Antonio Gossi, que queréis que el saldo, todos los disfrutados. Gracias. Bueno, vamos a seguir con los premios de los pequeños. No sé. ¿Cómo? Vamos a seguir con los primeros premios. Vale, perfecto. Pues, si no os importan los premios, si podéis subir todos, si nos hacemos un agotito con todos vosotros, o si no, se alarga la cosa, tiene que salir con la tía, se quede hecha. Subido las espadas, si queréis. O sea, nada más, no es que estirad bien. A ver... Pajar, bueno, en el sitio. No, mira, la tía. No, esta vez por esta, no. Esto que te toca. Si es lo que tiene, no. Para tener la tía que sea. No, para tenerla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.